Oye, oye, oye Si tú quieres gozar la rumba, tienes que llegar Ahí donde los amores por siempre están repicando Y el tiempo derrumba, mi guaguaco Y el tiempo derrumba, mi guaguaco Si quieres gozar, vete ahora a bailar, mi guaguaco Guaguaco, guaguaco, Colombia Si quieres gozar, vete ahora Si quieres gozar, vete ahora Yo quiero bailar, yo quiero gozar, mi guaguaco Si quieres gozar, vete ahora Si quieres gozar, vete ahora Si quieres gozar, ven ahora Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Si quieres gozar, ven ahora Mi guagua con, mi guagua con, mi guagua con Si quieres gozar, ven ahora Yo quiero bailar, mi guagua con Si quieres gozar, ven ahora Gracias por ver el video